hola amigos continuando con la lectura de la biblia en esta oportunidad daremos lectura al libro de génesis capítulo 9 el pacto de dios con noé bendijo dios a noé y a sus hijos y les dijo fructificad y multiplicados y llenad la tierra el temor y miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo pero la carne con su vida que es su sangre no comeréis porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de la mano de todo animal la demandaré y de la mano del hombre de la mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre el que derrame sangre del hombre por el hombre su sangre será derramada porque imagen de dios es hecho el hombre más vosotros fructificad y multiplicados procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella y habló dios a noé y a sus hijos con él diciendo he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros aves animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré llamas toda carne con aguas de diluvio ni habrá más diluvio para destruir la tierra y dijo dios esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos mi arco he puesto en las nubes el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra se dejará ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra dijo pues dios a noé esta es la señal del pacto que establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra bueno amigos en el siguiente vídeo continuaremos con la lectura de la santa biblia